La obra Megaplaza, por poner un ejemplo, que ordenó todo el centro de Sonsonate, para los que somos Sonsonatecos y vivimos antes de la Megaplaza que fue en el 2012, Sonsonate era un desorden, ahí había en ese parque prostitución, bolos, mareros, y sucio, totalmente sucio, un desorden. Era un mercado, era una venta, pero a partir de la Megaplaza, un cambio de rostro totalmente en el municipio, y dicho sea de paso, la Megaplaza ha sido la obra más importante del departamento de Sonsonate en los últimos 20 años. Pero la pregunta, usted con su experiencia, si hubiese podido hacer sinfodes? No, no, claro. En la Megaplaza Central, habían 3.300 puestos. ¿Y en la Megaplaza se crearon? Y en la Megaplaza se crearon casi 3.000 puestos, lo que pasa es que 3.300 puestos porque había personas que eran dueñas de 10 puestos también en la calle, ¿verdad me entiendes? Pero que es lo que le quiero decir, cuando se limpia, cuando quedan las calles de Sonsonate limpia, si usted puede ver, empezaron también otras empresas a acelerar a venir. Ayudó el orden. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que no venía el famoso Pollo Campero? Porque me acuerdo del Pollo Campero, yo llego primero a la Huachapán, que a Sonsonate, si usted se recuerda, y todo el mundo nos encanta el Pollo Campero, porque según el estudio de mercadeo que ellos hacían, no era para ellos competitivo, por mucha comida informal, decían ellos, ¿verdad? O sea, nomás eso usted puede ver que ya empezó a entrar.